radial y discos cómo se colocan estos discos la radial así o así dentro vídeo buenas joaquineros y joaquinera qué tal cómo lleváis el día bien no hace unos días subir un desempaquetado un unboxing desempaquetado de esta radial una radial batería bien os gustó algunos más que otro perfecto opiniones perfecta la batería un debate chulo me encantan esos debates te hacen pensar bien pero en ese vídeo colocó los discos tal que así y son muchos los guaquineros que a modo informativo para que yo lo supiese me han dicho que estaba al revés que es así en vídeos anteriores más antiguo en el canal yo lo tengo colocado así y hay personas que coinciden en que es así entonces me he dado cuenta de que hay una duda respecto a cómo colocar estos discos no así que eso parece os lo voy a mostrar un poco más de cerca y vamos a ir aclarando esta duda porque es bastante simple vamos allá fijaos amigos aquí tenéis discos de distintas marcas y todo mezclado distintos gruesos incluso de la misma marca pero de otros gruesos distintos discos de repaso veis más gordos en fin tenéis un poquito de todo aquí mezclado y era para que vierais en este vídeo que realmente coinciden todos los fabricantes que hay una normativa general para cada uno de los fabricantes a las cuales se tienen que adaptar para poder crear estos discos no y vamos a resolver las dudas vamos a ver empezamos fijaos sé que hay guaquineros en el canal que trabajan el tema de la cerraría del metal y en su profesión y podrán corroborar un poco esto que digo en este vídeo vale lo podéis dejar los comentarios así me apoyáis un poquito para que la gente vea que es cierto antiguamente unos años atrás porque a mí el tema de la cerraría y el metal y esto es algo que me ha gustado desde pequeño antiguamente no había un disco que tú pudieses comprar da igual para radial pequeña la grande da igual que no viniese con una flecha dibujada vale todos te indicaban el sentido del giro el sentido en el cual tenía que girar ese disco para que fuese efectivo y no fuese peligroso en la actualidad eso ha cambiado que sucede pues que yo no tenía total certeza de que lo que yo me imaginaba y veía de forma intuitiva fuese cierto entonces cada vez que yo coloco un disco por ejemplo en este sentido y me dicen que lo he colocado al revés yo siempre contestó lo mismo amigo está bien está en el sentido del giro que dice el fabricante bien si lo coloca así me dicen el disco al revés digo amigo está bien está en el sentido del giro que dice el fabricante porque digo esto vamos a ver los discos de actualidad sobre todo los discos de corte se pueden colocar tanto así como así esto metálico no tiene nada que ver vale que es algo que mucho defender y no eso apoya en la base de la tuerca abajo que es mejor agarre no eso no viene para eso lo explicaremos para qué es esto metálico vale entonces la mayoría de discos en el mercado por no decirlo todos se pueden utilizar tanto en un sentido como en otro yo tenía mis dudas porque esto para decirlo en un vídeo hay que asegurarse bien que son mucho los guaquinero que nos siguen y yo no quiero ponerlos en peligro y es por eso que yo me mantenía en margen y os decía amigos está derecho yo sabía que yo lo estaba poniendo bien pero no me quería brincar amigo en el sentido del giro hay una flecha en el disco míralo que está en el sentido del giro que es lo que he hecho para crear este vídeo me puesto en contacto con los distintos fabricantes me han entendido todo espectacularmente porque yo llamo por teléfono no como F1 Joaquín yo llamo como un cliente particular como podéis hacerlo vosotros y expongo mi duda hablé con los amigos de vos por ejemplo mira he comprado el disco de corte y no sé si va así o así y todos coinciden en lo mismo pero aún así fui llamando distintos fabricantes vale todos coincidían que no tiene un sentido el disco de corte si este disco tuviese un sentido tendría una flechita fijaos este disco es de diamante ya otro concepto distinto fijaos veis la flechita esta esta flechita me dice que este disco trabaja así lo que vaya a cortar tiene que ser así en este giro en este disco que trae la flechita va a dar casi sin otra flechita el disco se puede colocar tanto así como así por normativa por seguridad si el disco tiene un giro específico ha de llevar la flechita y además siempre va a coincidir que la flechita vaya hacia arriba hacia el lado que tú la veas vale eso es como un dato que no me eché mucha cuenta valorado por ti mismo pero en ningún caso la flecha que gira a ver esto es ir a antihorario entonces esto a ver al revés no no esto está para que tú digas ir a antihorario a mi mismo sentido de la flecha tal cual así va a colocar este disco vale son datos importantes me ha parecido muy interesante porque había muchas dudas respecto a esto quería dejar esa primera parte y clarita no si no reflejita en dos sentidos me podréis decir no joaquín pero mira esto que trae la pronunciación tiene que ir por narices esta parte hacia arriba eso era antes también porque esta pronunciación era muchísimo mayor no es como los discos nuevos ahora antes este disco yo lo colocaba así tal cual hacia abajo y automáticamente el disco me tocaba en la carcasa no podía girar como gira ahora y ahora esta pronunciación es menor si la pronunciación fuese mayor tendría que tener una flecha en el caso de que este disco fuese así oye ya está en ti que lógicamente a la hora de repasar si la tuerca no absorbe del nivel pues igual es más cómodo para ti por aquí que por aquí pero yo te digo que no tiene una orientación vale son cositas importantes bueno ya tenemos claro entonces que si nuestro disco no tiene una flechita que nos indique el sentido de giro lo podemos utilizar pues en ambos sentidos esa parte es zanjada comprobada con cada uno de los fabricantes decir que me han atendido todo espectacularmente la única pega que yo pongo a vosotros fabricantes es que algunos para llamar hay que llamar 902 entonces yo como cliente final que compre un producto tuyo y para que me de un poco de información tenemos 902 no me parece del todo justo pero bueno así funciona el mundo y tampoco lo vamos a dar mucha más caña dicho esto vamos si os parece a la parte metálica esta de aquí que mucho encaja y por lógica pues que es lo que refuerza y hace que se acople bien a esta zona de aquí por tanto tiene que ir hacia abajo no os explico estos discos están formados por láminas de fibra de vidrio que se puede ver ahí esa laminita vale que sucede eso se mete en un horno se coce en fin una historia y eso provoca que estos discos caduquen de acuerdo la fecha de caducidad del disco tiene que grabar la cada fabricante en el disco obligatorio de acuerdo este árido metálico precisamente se pone para poner en la fecha de caducidad del disco fijaos aquí por ejemplo en el caso de los de voz os puedo decir que vienen dos fechas aquí 2010 enero de 2018 fecha de creación del disco y la que viene después de la letra v y aquí veis una vc la v no se ve bien aquí pero a los humanos y se ve la cámara no sé por qué no se enfoca y bien pero bueno v 01 2021 este disco caduca en enero de 2021 al igual que éste nos podemos ir al disco que nos dé la real gana fijaos aquí se ve mejor la v en los de igual se ve mejor la v v 09 2020 este que disco caduca en el 9 de 2020 y así no me voy a poner a enseñar los discos por disco pero todos tienen las fechas de caducidad en esa parte metálica porque la parte metálica porque por el rozamiento que puede tener el disco si a menos no lo apretas bien y se afloja un poco del mismo roce de coger con los materiales y demás pues eso no se va a borrar nunca eso no se puede borrar todos estos datos que están por aquí bueno son datos informativos que un día podemos analizar detalles si queréis porque la verdad que hay muchísima información aquí pero si se borra bueno pues tú tienes que hacer con el cedor de lo mismo pero a fecha de ciudad tiene que estar siempre es por eso ese adito metálico vale decir algo que me da mucha pena muchísima muchísima pena que es la mala sensación que tiene todo el mundo de las radiales no hablo de esta en batería batería cable da igual de la marca que sea todo el mundo la relaciona con herramientas muy peligrosas herramienta que no se pueden tocar y yo ya dije en un antiguo vídeo que subí respecto a los discos de distintas utilidades podéis pasarlo si queréis a ver el disco y tenéis más información que esta herramienta hay que tener respeto pero no miedo vale es una herramienta que si la respeta te respeta a ti pero si empiezas a faltar el respeto pues vienen los accidentes carcasa puestas me comentaba un compañero en el vídeo anterior joaquín yo soy de los que utiliza sin carcasa porque me mancha el acero inoxidable amigo que se manche el acero inoxidable vamos a buscar la forma de después limpiar el acero ya sea puliendo o la forma deja que se manche el acero inoxidable de verdad que sé que eres profesional sé que estás harto de hacerlo pero cualquier día viene un disco dañado que puede pasar y para eso está esto de verdad un consejo y no soy nadie para meterme porque de seguro era un profesional pero esto puesto discos de corte finitos nos gusta muchísimo a todos lo utilizamos para hacer inoxidable pero ya utilizamos para cortar de todos porque porque corta muy bien e incluso en este caso las baterías se alarga muchísimo la vida son discos finitos el problema viene cuando personas que cortan con estos discos tienen que repasar una soldadura y lo utilizan para repasar es una locura la rotura del disco ahí aumenta en un 90% o sea no puede repasar con un disco de corte y menos de estos finitos con ningún disco de corte ni siquiera con este un disco de corte ninguno para repasar tenemos los discos de repasos y este es de los más finitos vale lo hay bastante más gordos estos discos y trabajan así estos discos son para repasos son ese tipo de cosas los que manchan el nombre de esta herramienta el mal uso que les solemos dar vale yo me voy a incluir también pero bueno desde pequeño le tenía mucho respeto porque me lo ha inculcado así así me lo dice mi padre miedo no respeto siempre y no se lo pierdan nunca utilizar una herramienta de esta que proyecta chispas sin gafas eso es una locura ya está es una locura ha quedado tuerto fulanito claro lleva gafas no ha llevado bueno por una chispa esa incandescente se quedaba en la cornea y ya la hemos liado pero bien vale en la mayoría de los casos te salva pero nosotros no se parte el disco te corta la cara y joaquín que pesado macho empezaste el vídeo muy bien nos ha dicho lo del arito la caducidad y qué pesado te pone pues porque me tengo que poner pesado porque me da igual que los vídeos se han pesado y la seguridad no nos podemos olvidar porque no es justo que digamos que esta herramienta no la vamos a tener nunca porque nos da miedo no es justo esta herramienta no es más peligrosa que una cierra de ingilete de corta madera no lo es esta herramienta es peligrosa cuando se usa mal por lo tanto tú eres de esas personas que te ha puesto a ver este vídeo porque te has preocupado sobre cómo colocar el disco verdad posiblemente tú seas de esas personas que en un futuro no vaya a tener un accidente con una máquina de este tipo vale estás preocupado como colocó el disco así o así vale de igual manera pues ya está todas las funciones de seguridad es una locura cambiar un disco sin desenchufar o quitar la batería tienes que ser muy consciente en ese momento que lo estás haciendo sin desenchufar o quitar la batería pero en una bulla te pones a trabajar y va a llegar un momento que te olvides por lo intenta por lo menos intenta acostumbrarte como rutina desenchufarlo porque va a llegar el día que te ves muy seguro y sin querer poniendo el disco apretando ahora que se aprieta todo con la mano le vas a dar botón aquí sin querer mí que este botón está bien pensado porque con esta mano ya se acuesta trabajo pero te puede pasar y quitar la batería tanto cuesta desenchufado tan difícil no es de verdad familia yo no voy a enrollar más quería aclarar un poco el concepto del disco para que de aquí en adelante cuando veáis el disco puesto de una forma de otra pues quede claro a mí me ha servido para aprender porque yo deducía yo veía este disco veía que no tenía flecha y yo deducía que iba en los dos sentidos pero no sabía con certeza por lo tanto no lo podía transmitir así bueno pues me he documentado un poquito y de esta forma el concepto a mí me ha quedado claro amigos que nada que no me enrollo más que espero de corazón valoráis este vídeo sé que no es los vídeos que os gustan pero son necesarios de verdad no podemos tener tantas dudas en el tema de seguridad hay que ir aclarando los conceptos soy consciente que este no va a ser un vídeo de millones de reproducciones pero si va a ser de millones de likes pero no yo qué tirito pegado familia recuerda lo mejor de este canal aún está por venir adiós y 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